Música 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 Ahora nos encontramos en Garden of the Gods Nos invita a que nos acompañe adentro aquí de este palco Música 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 Bueno aquí llegamos ya a la atracción de Garden of the Gods. Ya está preciosa. Está bien bonito, bien bonito. Ahora parecemos unos vaqueros aquí. Música 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 Gracias por ver el video. 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 Se recuerdan que al principio del video les había comentado que estas estructuras tienen unos objetos sobresaliendo para enganchar las carnes y la comida. Y estas son las que les he estado mencionando. Interesante, ¿verdad? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.